Y ya después de llevar Aquí quise poner el gimnasio lo más fácil Porque si lo ponía adentro realmente No me iba a quitar espacio de muchas cosas que quiero hacer Ya les comentaré ahora Por encimita, porque me han dicho Me han dicho Él es como tú Es tu gemelo Es el que tiene el VIP, es el que compra los demás Es el que ayuda a los demás Me dieron eso Por lo que he podido ver, lo es Ya sabes Alex Aquí hay otro como tú Entonces ya sabes, cualquier cosa que quieras hacer Cualquier cosa que quieras hacer, ya sabes Simplemente comentarme para ayudarte No te lo lleves por loco A ver El gimnasio lo tenemos aquí Al yo que no le hagáis ni caso A ver, se mete bastante Esa puerta por ejemplo de ahí A ver cómo está de aquí Y este está un poco más escondido Yo pensaba que esto no habría Pero sí, el canado está aquí Ah Bueno, en verdad tiene sentido Porque es como si fuese un botón lateral Sí Tienen Tienen coches, ¿verdad? Sí Sí, sí Demasiado para nuestro gusto Y yo tengo los Elise El que parece el avatar y el... De momento no tenemos el punto Entonces Es el problema Porque yo también Recientemente me acabo de comprar uno Pero no tenemos el punto H también se compró uno Y Se nos complica muchísimo No, no, no Se ha llegado y queda Queda bastante Porque como es cada semana Si fuera por nosotros Si me hubiesen dicho Que se pueden entregar todas de golpe Madre mía Lo preguntamos en su momento Todavía sigue siendo Una semana de... Sí O sea, dentro de esa semana Puedes entregar una misión Sí Ahora no tienes límite Al entregar la misión Ya, lo sé Por ejemplo La tela Puede estar durante dos semanas El problema realmente Está en que pierdes una semana Claro Eso es lo malo Claro Eso es lo malo Sí, de hecho lo que... Lo que... Esto como súper consejito del día Lo que hacíamos en su momento es ¿Tú qué haces? ¿Tú qué haces? ¿Tú qué haces? Y trabajábamos en tres misiones al mismo tiempo O en dos misiones al mismo tiempo Y André Ángel Me dan el permiso Para enseñarles el Excel ¿Qué han hecho ellos? Dale, dale Sin problemas ¿Sí? Sí, sí Vale, en la transmisión Trabajáis exactamente igual que yo entonces Sí, no, no, no Eso ha sido ellos dos Ah Te estoy diciendo que en el momento que se abrió la comunidad Vale, vale Eh... Mi chica me dijo Pero muestra Realmente qué es lo que vamos a hacer Sí Yo no quería un principio por eso Porque... A ver, ellos tienen más tiempo que yo Algún que otro también tiene más tiempo que yo Y dije, ah Se van a matar a hacer las misiones Porque claramente queremos salir de refugio Llevo literalmente 11 horas roleando Quiero decir Se que hay gente con tiempo No, 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 no ¿Quién es? ¿Quién me levanta la mano? El ruso El ruso Literal Claro Y no tengo nada que hacer No es como agrio Porque por ejemplo en agrio Yo me aburrí Y lo que hacía la garantía mecánico Que era mecánico Y me quedaba ahí sentado Y hacía horas Me quedaba igual Pero por ejemplo aquí no es igual Porque yo salgo a lutear o lo que sé Y llega un momento que me aburre estar solo A lo mejor Porque me pilla solo Pero... Algo me dice Algo me dice Que tú y yo vamos a pasar mucho tiempo juntos Mucho tiempo juntos Posiblemente Porque yo empiezo A las 2.45 de la tarde Me pongo Me pongo a lutear Hasta En la zona rica Porque a esa hora No suele haber mucha gente La vacío por completo Que... Porque tengo un camión Al ser que me está quitando el loot Mira Fíjate Cuidado Este loot es el mejor ahora mismo Aquí nadie viene Pues mira, fíjate El otro día que no encontré nada Había sido Sí, sí, sí Porque tengo más o menos Clavado El punto Horario En que Vuelve a reaparecer El loot ¿Cuánto tiempo? Es aproximadamente Entre cada 3 A cada 4 horas Sabes que me ha pasado Una cosa muy curiosa Dime Yo he estado también Mirando eso Me he quedado Un punto fijo Y no sé Si era chatarrería O... O la comisaría Son distintos Tienen distintos puntos De respawn O sea Está como por sectores Por eso te digo Pero yo te estoy hablando De la zona rica Ese atasco Ese atasco en concreto Sí, por ejemplo Yo voy detrás del tequila Y ya de ahí Dependiendo de si tengo que hacer otra cosa o no Yo depende del tiempo que tenga O sea Si... Si... Llego tarde Y a lo mejor son las 3 y media Y todavía no he ido Directamente No voy al... Al... Rico Voy al Davis Porque... No, pero yo... Dime No, no Dime Alex Ah, no Aquí está Pero me tengo Ah No Sabes lo que pasa Cuando... Cuando estás en una comunidad Que básicamente Tiene... Eres el que se encarga De... De todo Pues... Pues eres el que... El que dice Vale Todo el mundo va a tener gasolina Todo el mundo va a tener kit Todo el mundo va a tener ganzúas Por si acaso Algo así Lo único que yo Claramente he hablado Con todo el mundo Todo el que pueda aportar A ver Claramente Cada uno necesita lo suyo Pero yo dije Por ejemplo Alguien que Tenga de más Y quiera ponerlo A aportar algo Lo puede poner tranquilamente De he puesto Tantos kits Para la comunidad Sí, sí, sí O sea Sé que en algún momento Porque yo sé así Lo convenceré De alguna u otra forma No voy a decir Cómo Ni en qué momento Porque tampoco quiero Como que lo hagan Siempre para Que pase Para que yo De alguna u otra manera Le recompense Entonces yo de momento He dicho Bueno, pues Todo aquel que Quiera ayudar A los que no No pueden O no consiguen Pues Yo lo que sí Que tengo claro No voy a volver A repetir lo que hiciste En ese momento Me arrebiento Que flipas Porque ¿Qué fue lo que pasó? Te cuento Te cuento un poco Vale O sea Yo claro Yo empecé En este servidor Y nada más empezar Yo estaba con dos colegas Y conocimos a esta gente Y dijimos Pues venga Vamos a Vamos a la aventura Y Y claro Yo era el señor incógnito Básicamente O sea Yo no estaba con ellos Pero le hacían lío A todas y cada una De las comunidades En ese entonces O sea ¿Alguno lleva más de un año aquí? En el servidor No creo No sé Bueno pues Mi personaje Cerca Cerca seguro Mi personaje Se llama Robert Vale O sea Es un Robert En Redco Pero Pero tal Sí Que no digo el nombre Porque todo el mundo Que lleva más de un año Es como Coño Robert Porque le tenía un montón de peña Cariñito ¿Sabes? Y entonces No digo el nombre Por eso Porque es como Jaja 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 Le estuve persiguiendo yo El caso El caso está Pues Yo lo que hacía en ese entonces Era Me quedaba yo Con el 10% Que yo tenía más que de sobra Y el 90% Iban pa' ellos Básicamente Porque tenían el compra-venta Bueno Sigue entiéndolo Y Y tenía el compra-venta Como mi almacén ¿Sabes? Y ahí he llegado a meter yo Más de 40 garrafas De gasolina Más de 50 kits En medio de todo Claro Y Y yo me tuve que ir Del servidor Por ansiedad Y avisé a esa gente En plan Oye Volveré Pero volveré En un tiempo Largo Y bueno Pues me hicieron Me hicieron tremendo Pekate Y hablaron mal De mí Que flipas Jeje A ver Así es como perdí Es que todavía Lo tengo grabado Perdí Dos fusiles De Dos fusiles avanzados Una escopeta Mis dos Pistolas pesadas Y Y Y un coche Un coche Porque Porque me pidieron Las llaves Y dije Ok Aparte de las Putas llaves De Cayo Perico Que eso Me dio una rabia Cuando Cuando me las pidieron En plan Que divertido Hubiese sido esto Y Y nada Pues me comí el Pekate Y hace un mes Habré vuelto Y me estaba Roleando ahí Un poco de A ver que me encuentro Voy a investigar Que coño Me ha pasado Porque encima Me pino como anillo Al dedo Porque yo me fui Con una talla En el centro Del Del Comprometa Pero por lo que sea Cuando volví Al Como a los Cinco o seis meses Me encuentro Detrás de La pollería De paleto Con cinco De vida Y Y claro Con el Pekate Con lo cual No me acordaba De nada Así Así que fue como Bueno Pues voy a aprovechar Esto Me vino como Anillo Como anillo Al dedo Porque si me Llego a aparecer Dentro del Comprometa Ahí ya Si que Poco puedo hacer Para Para no hilar Nada Con esa gente A ver Yo llevo Un mes Probablemente Si No se Nada De seguro Habrán cosas Que se me escapen Capacitud Me ayudas Más adelante Si Pues por eso Te he dicho Que Que En todo lo que puede Echar un cable Que Oye Siempre y cuando Siempre y cuando No sea Recordando Pasado No No O sea O Contándome Cosas Claro En plan Te puedo Echar un cable Más bien Tirando No cosas Del propio Servidor Porque Cosas Del propio Servidor La gran Mayoría De actualizaciones Las he Olvidado Supuestamente Yo De lo De lo Unico Que me acuerdo Es Sobre Sobre Que Hacer Y Cómo Sobrevivir Ok Así Igual Nosotros Hemos Varias Cosillas Los que Más Lo que Se están Cregando Y Bueno Jack Pero No anda Por aquí Que Por cierto Estoy Viendo Las Pilas Y Los Componentes Pilas Si Yo Participo Ya Lo Tenéis Todos Pilas Si No Es Lo Que Dije Realmente Intentaré Calcular Cuántos Somos Y Hacer Un cálculo Aproximado De lo Que Tendría Que Mener Cada Persona Para Que Ellos No Lo Hagan Solo Claramente Les Dije Ahora Mismo Hay Uno Que Ha Dicho Que No Va Poner Una Mierda No Se Si Matarlo De la Cabeza No Se Matarle Yo Me Apunto Yo También Entonces Dame El 12 Voy a la mina Mañana Si Hace Falta Me Paso El Paso El Diantero En la Mina Para La Misión Número 12 Si De Momento Lo Que Estamos Haciendo Es Intentar Conseguir Gomas Y Acero Para Hacer Los tubos De Goma Y Conseguir Vidones Para Cada Uno El Problema Está En Que Si Se Complica Por Lo Que Te Digo Yo Entré El Otro Día Había Gente Por Ahí Con Bengalas Y Se Me Se Me Se Nos Pides A Nosotros Porque Hemos Estado Esta Semana Pasada Con Bengalas En Mina Creo Que No Porque Iban Con Colores Azules Y Ojo Me Parece Que No Nosotros Eramos Un No Igual Si Llega A Ser Así Los Reconozco Hubiese Dicho Que Les He Vist Un Pero No Igual Ese Se Consigue Fácil Porque Hay Bastante Armeros Y Bastantes Mecánicos Que Se Les Hace Fuerza Conseguirlo Aparte De A mi También Se Me Da Bien El De De Ser Químico Yo Creo Que También Ayuda Un Poco Si Ehm Bueno Vamos A Seguir Caminando Y Es Lo Que Digo Realmente Lo De Las Misiones Me Quedan Paco Que Te Habla Menos No Me Me Estoy Muriendo También Aquí Hay Dos Camillas Claramente Más Adelante No No Nadar Tres Más Estoy Pensando En Poner Una Arriba Y ¿Cómo Funciona Pongámonos Prueba ¿Qué Quieres Poner A Prueba Atento A Este Por F Mira Que Te Vas Castigado Mira Que Fui Tampico Que Dijo El Tiempo De Castigo Claro Lo De Castigo Eso Yo Soy La Idea No Soy Sí Pero El Castigo Es Muerto Hasta Que No Pasen Los Cinco Minutos No Te Llamo Y Arriba No Hay Ninguna A Ver Si Se Nos Va Es El Tiempo Vamos A Llevar 15 Pues Nada Vas A Dejar Las Cosas No Si Son Por Ahí Se Está Conectando Gente What Cómo También Puede Ser Por Cierta Entraron Salieron Sí Paco Y Maren Se Mudaron Puede Ser Por Cierta Sonido Que Tenemos Ya Te Digo Yo Que No Si No Ha sido Tú No Ha sido Yo No 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 Por Si Acaso Si De repente Se Escucha Un Sonido De Que Se Va Uno Y No Suena Es Esto Yo Es que Tengo Silenciado El Tengo 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 Muchas Ideas Para Los Espacios Pero Claro Esto Pues Hablo No Puntualmente Porque Realmente No Es Como Que Voy A Elegir Yo Todo Lo Que Se Va A Hacer Aquí Creo Que Tengo Buenas Ideas El Caso Es Eso Que Cuanta Más Cabezas Piense Y Demás En Un Principio No Sabemos Ni Pa Que Vamos Realmente El Sesamen Del Colon Tiene Piedra Lo Que Hicimos Aquí Fue Cuando Aparecieron Los Coches Esos Que No Sabemos De Donde Eran Nos Metimos Todos Aquí Por Si Acaso Porque Nos Cayeron Dos Personas Que Hace Un Tiempo Que Ahí Están Encerrados Habían Bueno Entraron Dos Personas Una De Tienen Suerte De Que No Hicimos Pillar Pero Sabemos Que En Algún Momento Entrarán Con El U Para Coger Sus Cosas Ya Que No Quisimos Hachar Antes De Que Guardaran Uno De Ellos Supuestamente Los Dos Tenían Muchísimas Cosas Llego A un Acuerdo Con Un Un Y Me Dijo Bueno Si Tú Haces Si Tú Haces Un Roll Como Dices Tu Casa Tú Puedes Pedir Lo Que Te De La Gana Para Que Salgan Supuestamente Tenían Muchas Cosas Y Al Final Uno De Ellos Salió Con Un Pescado En Mano Y Poco Más O sea Realmente Si Tienes Bastante Cosas Y Sale Sin Nada Que Algo Raro Que Que No Que No Concuerda Con Lo Que Decía Es El A Ver Cuando Claro Cuando Ahí Me Nos Mandaron Bueno Me Mandaron Ese Mensaje Un Arroba Zona Cero En Lugar De Un Amerigón Y Caímos A lo Mojor Diez Personas Más Se Vieron Rodeadísimos Y No Si Fue Eso Lo Que Le Hecho Para Atrás Si Tenían O No Tenían Y Guardar Todo No Sabemos Realmente Que Tenían Ya Para La Próxima Sabemos Como Actuar En Caso De Igual Como Hace Lo De Las Cámaras No No Sabes Cómo Funcionan O Si No Realmente No He visto Algo Por ahí Que Me Enseñó Alguien Pero Puede Ser Es Posible Que Fue Yo El Que Llevaba Las Cámaras En El Nose En El Compraventa El Lago Y Y En Más Sitios También También He visto En la En la Ciudad A la Mierda Está bueno Está guay Es que Tío Es que Mi personaje Me gusta Mucho Me da pena Que se Haya Comido El Pégate Tenía Literalmente La Mano Comiendo La La Ciudad Comiendo Tu Mano De Todos De Todos Y Nadie Sabía Nada Tien Comida Si Tengo Si Tengo Si No No Estamos Todos Iguales A ver Vení Soy el Único Que Ha venido Con 15 Hamburguesas ¿O qué? Yo también Yo también No Yo guardo Todo Directamente Antes de En su inventario Les dejo Un regalito A los Chicos Tómense Bueno Si es alcohol Te recomiendo Que no lo Bebas Te puede Durar El efecto Más De media Hora En borracharnos A ver Pues sabes que yo todavía tengo el vodka en el inventario Me hago enterar ahora Porque tengo vodka en el inventario Te lo habrá dado el Joker seguro No, no Yo venía de casa ya con ella Bueno Pues mira Todavía no lo he acabado pero te lo miro Dame un segundo Aquí es donde está La taquilla Lo que sí Te recomiendo Si te dan la oportunidad Avísame con el tema de las cámaras Que te recomiendo sitios Por eso Por eso No, no Yo preguntaré No sé si ven el punto amarillo Ahí es el de la comunidad Hasta no estar en el nivel 2 Creo que no lo esté No, voy a mirar aquí arriba mejor Dame un momento Por fin Bueno, estoy a 5 niveles Yo no necesito bebida Y no he cogido bebida Increíble Qué gracioso Tengo uno de los 3 Yo también Es que Yo creo que aquí está recordando cosas En el almacén ¿Sabes? El almacén de una comunidad Le está dando ansiedad Una cosa Después de esto Alex y Russo Sí, sí, sí Yo ¿Eso qué es? No seguro ¿Cómo que eso qué es? Creo saber lo que es Básicamente Una persona con una venga La junta bastante Zetas Dos hogueras Le disparamos a uno Que se queme Y se empiezan a quemar Todos los Zetas Y todos son lootear Sí Y todos looteamos Igual 80 zombies En 5 minutos Adivina cómo lo hacemos nosotros Con A ver Con un Cocktail Molotov Nosotros no estamos a tantos niveles Nosotros vamos a lo pobre de momento Ahora también te voy a decir Las hogueras cuestan menos Un mechero Sí, pero es más gracioso Sí, no, no Si te lo compro Escúchame Escúchame Si yo las Las hortas que hacía con Lagos Los hacíamos también con Counter Molotov Pero Pero Cuando me dijeron lo de las Las hogueras Dije Coño Esto Es como más gracioso Porque tiene como más riesgo ¿Sabes? Porque hay alguien que se tiene que sacrificar más ¿A que sí? ¿Eh? Sí Sí Puedes salir ardiendo Sí Sí, sobre todo si eres ruso Y vas pintado de negro Y eres falto negro Ok De momento aquí no hay nada Yo pediré que me quiten estos coches de aquí Porque realmente me están jugando espacio Aquí en la esquina En un principio no Porque se veía muy espacio Aquí está la música Hasta que hay coches Exacto Aquí está para Ah Aquí está la música Aquí está para poner música Sí Ese de uno que llama JJ que va a poner todo el día Ah bueno Se va a llevar bien con Yook Eh, eh ¿Sabes lo? Y con Jack ¿Sabes lo que? Lo que Hacía En En el Nose Vamos para arriba En el Nose Grabé un Bueno, se grabó en su momento Un Un audio ¿Sabes? Aquí de momento no hay nada Quise poner la tienda de ropa aquí Pero realmente No tiene sentido Meterla ahí O sea Aquí lo único que está es el baño Si hubiese venido bien Sí Pero si no hay luz F Pero esto me va a venir bien Para cuando Para cuando me quede AFK Que siempre que me quedo AFK Dejo el personaje meando Está bien saber Donde está el baño Ah, es literalmente lo mismo Punto de cambio de ropa Me da mucho toro poderlo buscar en tanta caja Y saber que no hay nada en ninguna Me da mucho toro Creo que tengo demasiada ropa No, me voy a hacer un traje O sea, el traje Tal en donde pone traje Es una persona Ya he terminado Ah, ese le íbamos a utilizar para Para la RAI Pero Todo depende de cada uno realmente Porque el otro día No fuimos con ella Fuimos con otra cosa totalmente diferente Fuimos vestidos de propia ¿Hay la bandana en el brazo? Sí, con la bandana Es el 149, el 9 Parece que es para los chicos Vale, pues espérate O 146 Bueno, entre 140 y 150, ¿no? Sí, en calcomanía Y para las chicas igual Creo que es el Del 139 al 146 ¿Has oído? Vale, y me has dicho calcomanía, ¿no? Sí, en calcomanía En pegatina En pegatina Por cierto, no sé si esta información sirve de algo Pero nosotros tenemos una Una casa En plan, casa, casa Sí, para nosotros O sea, que si algún día pasa cualquier cosa Hay que refugiarse en algún lado Tenemos eso como un búnker Vale ¿Sirve? Oh, sí, toca ser fiesta De una Se viene el jota-jota-fiestero Por favor Tenemos pillar Y pulso Loki se pone cerquita Por aquí Por si Cualquier cosa Estamos Te lo oído una Te lo oído una Te lo oído una Ya empieza Vamos, vamos A ver quién gana Lo siento Vas a tener que acostumbrarte A que sean así Ah, bueno Pues a ver quién le he ganado al joker Solo le he ganado yo Lo 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 gracioso Es que Al final El que se ha quedado más serio I, C, I o C Soy yo No, no Y tú Y tú Pero Coño Pero si te estoy señalando Si te estoy señalando ¡Hijo de puta! Vamos 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 Venga El joker está esperando Ansioso Sí, sí, sí El joker está en plan ¿A quién mato? Ya ves Yo, yo es que si no Le dio demasiado fuerte Las primeras veces Si no Ha sonado No te preocupes Ha sonado Ya, ya No se mueve No se mueve Este está Me está dando hasta miedo Ojo Ojo Joker Joker ha recuperado un poco No, no, no No ha recuperado Ha recuperado Por un centímetro Tanto novias como novios Tienen que estar contentos Joder Alex, arranca Inténtalo Pero es jodido ¿Cómo se hacían los pulsos en PC? Yo ni lo sé Pulsando la E Muy rápido Pero demasiado rápido Ah, la E Vale Sí A ver, cabrones Entenderme Yo tengo el GTA V Desde Play 3 Ah, bueno Bueno, no te culpo yo Igual O sea Yo estoy acostumbrado A joderme la mano Y el malo No He jodido el Joker Ay, amigo Un segundo Que no está funcionando la tecla Claro, claro Si es que Yo confiaba totalmente En este hombre No siento abrazos En verdad no Pero dice Se va a quedar así Siempre que desconfío en él Acaba ganando Fue como los puñetazos O sea, dice Nada, nada Si este señor no se sabe pegar Procede a ganar el torneo Total Total No es cierto sentido Bueno, pues yo De Petra Me juego un billar Yo confío en las cualidades De mi novio En base a no confiar en ellas Sinceramente Yo si Si no hay nada más que enseñarme Tengo que ir Que mañana hay clase A las 7 de la mañana Porque no me deja Ya, si se me quedo aquí Que puedo sacar ¿Quién es la pareja? Sí, básicamente Nosotros somos pareja I, C y O, C Ok Y yo si su hijo I, C y O, C O sea, muchas veces O sea, O, C Perdón Oís de fondo Una voz de mujer Salir de su voz Vamos Me ha reventado el brazo Pero vamos Ok, ok Tengo que mover ¿Quién ha mandado? Yo Andrea no quiere probar, creo No, dice que no Mira, mira como dice que no Andrea, a qué nivel Es que, es que Es que Ella era la imbatible No jodas Sí ¿Alguien quiere? Venga Yo no, yo no Yo soy muy bueno Dale, Andrea Dale Y bueno No voy a poder Tú puedes, tú puedes Revientalo Venga, venga Dale Dale, dale, dale No, no El ruso jugando Sí, sí, o sea Yo, yo en plan Pues vale Yo, yo Al día Como antes, eh Vaya Pues Pues ya he metido una rayada Y ya he metido una entera Con lo cual La primera que metí Fue una rayada ¿Otra vez? Pero me mola darle a las bolas ¿Cómo? Es que fuera de contexto Es que fuera de contexto Lo que has dicho Ha sido maravilloso, eh ¿No? ¿No?